Imagínate, imagínate, imagínate ¿No te das, sabes? Bien fácil Lo que falta, ¿sabes qué? Imagínate, te voy a arreglar Pero aquí estamos, tan sola en la vida Yo voy a quitarme los... ¿Eh? ¿Estás llorando? No, voy a quitarme los... ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Quien sabe? ¿Quien sabe cuando llores? ¿Lo estás extrañando? Sí, se le extraña A mi esposo que te... ¿Todo bien te lo respondiste? Yo también Me too Yo también lo amo y que el extraño mucho A pesar de que sea tu nombre Mira, ojalá... Te voy a decir... ¿No responde jamás que a mí? Y a ver... Si me responde... Si me responde... Ay, ya no... Tan sola en la vida... ¿Qué mejor de que sea? 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 Un blusocito de papo, ¿no?